No lo pude grabar, pero voy a decir que aquí de aquí fue que Mauri que lo llevo. Así es Dina, no hay que preocuparlos Dina, porque los perritos, la verdad, la verdad, la verdad, yo no sé si íbamos a la guina de la niña, no ve que la trajeron de allá pues, si mire usted tenemos visitado a unas niñitas siempre que nos vienen a visitar este y miren los chuchitos usted es rapidito tronando y lloviendo le llevan a la guinita y la llevaron así que ellas las dejan allí ahí que se las quitan vaya y como ustedes saben verdad que que este como ustedes saben de que ahí veníamos del pueblo y yo le prometí un plasma último. No, le vamos a contar la historia bien Mauri, ya Díaz, ya Díaz, yo decía una cosa de eso. No, no, sí, sí, pero siempre nos hemos dicho así que Mauri quiere ver su fútbol y yo quiero ver mis vídeos verdad y siempre me hemos dicho hay que tenga un televisor cada uno y Mauri me dijo hoy se lo voy a conseguir y Cabal me lo consiguió un plasma, ¿qué es? ¿cómo dijo que llamaba? un plasma último modelo, un plasma último modelo, la mejor tecnología, pero miren, aquí no están las hombritas. Ah, sí, porque ahí pega sol. Y miren, miren, decirle que este va a quedar maravillado. Y los suscriptores también y las suscriptoras van a quedar maravillosos porque me lo trae Don Mauri. Es más, hasta millonarias él puede hacer. Verdad Mauri, me voy a hacer hasta millonarias. Sí, hasta millonarias porque, porque es el televisor, este plasma los puede llevar al éxito Dina Ahorita lo vas a sacar. Ahorita lo vas a sacar, bye, bye. De hecho, de hecho. Ojalá que no me lo quieran quitar. Ah, vaya, dice que lo puede llevar a la fama, dijo Mauri, al éxito, al no sé qué. Ahorita en tararán, tan, 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 tan. Lo estamos apuntando Don Mauri, que lo quiere poner aquí o lo quiere poner más allá. Mira, dice. ¿Le enfoco? Ya, dice. Vaya. Pájare después, Don Mauri, que no le enfoca. Ah, vaya, vaya. Ahorita le vamos a enseñar el plasma. ¿Cómo que le van cayendo las tripas? Ay, miren, el plasma último, qué recuerdo más maravilloso, pero cuento, miren. No, 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 no. No, 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 no. Luna. Vaya, miren, les vamos a contar. Veníamos del pueblo y a la orilla de la carretera donde están haciendo, preparando la calle, las personas que están construyendo la calle, estaba ese televisorcito así. Y yo, como fue tan rápido, Mauri, ligerito, no pude grabarlo bien, pero ahí lo vieron ustedes, que Don Mauri se chispoteó por ahí. Y miren lo que fuimos a encontrar. Un televisor. Último. Último modelo, miren, y tiene los números desde el 2, 3, 4, 5, hasta el 13. A ver quién le trae recuerdos cuando llegaba hasta el canal. Truena. Eso era lo bonito, tronaba cuando llegaba al canal. Ajá. Y uno, y uno tenía que levantarse. Sí, ay, Mauri, a darle volumen, hasta el del volumen. No. No, como dice ahí, bridge. Los colores, Dina, que uno le hacía. Ah, ese es cuando le daba color. Ah, y es de off, volumen. Ah, ahí se prendía. Off, off para acá, y por acá prender. Ajá. Ah, tiene, pero este sí estaba actualizado, Mauri. Este era de los mitos, era todo color. Ajá. Y mira el parlante, donde salía la voz. Aquí. No, hombre, Mauri. No, este, este. Cuando yo estaba niño, y miraba la transmisión, yo pensaba que aquí en la parte de atrás estaban la gente. Así era yo también. A ver, porque todos pensamos eso. Uno sentía que atrás estaba la gente ahí. Ajá. Pero ahora ya uno ya de adulto, ya sabe cómo es. Más o menos. Y una de las cosas que más miraba yo. Ajá. Era cuando salía el chapulín colorado, que me tomaba la pastillita de un mil. Ajá. De día chiquitito. Ajá. Ah, decía yo, como la arángula. Ajá, pero, pero, Mauri, que, mire, Mauri siempre ha sido amante, no es la palabra. Necesito una plancha. Analoso. No, anheloso, no, no, meloso. Ay, no sé cómo. Anhelar. Anhelar cosas antiguas, cosas así, bien bonitos. Este animalito lo vamos a limpiar bien. Y estos son de los que uno le tocaba aquí, y si estaba recaliente. Ah, lo apagaba. Lo apagaba. Y estos son de los que se conectaron con una batería de carro, Mauri. Compraban los chuchitos. Ajá. Y cuando, no, así era. Tenga, don Mauri, le voy a explicar yo cómo era. Tenga. Cómo era. Así se podía ver tele uno. Así se podía ver tele. Así todo sin hacer bulla. Y cuando la batería del carro ya se iba descargando, empezaba aquí, mi hermano, una gran volada negro. Y así uno deseando que no se acabara. Otro cuadro negro cuando se acababa la batería. Aquí otro cuadrito. Sí, la penita. ¿Qué hacía? En los comerciales lo apagaba uno. Ah, lo apagaba. No, apagaba, apagaba el tele y desenchuflaba los chuchitos de la batería. Y ahí cuando estanteaba que ya iba a ser el otro. ¿En serio? ¿No los había yo? Sí, el otro capítulo de la novela. Volvía a prenderlo uno y ¡pum! Así que era duro. Diez dólares. Y yo sé que usted está más joven que yo, Dine, y vivió esas cosas. No, sí. Diez colones valía la carga de la batería. En la cabeza, Mauri. Llevársela de donde yo vivía, de mi cantoncito oriente, hasta Nueva Granada. Era el pueblo. Y se iba a cargar una lamentada batería. Y a veces no duraba. Pero, mira, sí. Era el grupal, pero eso sí que eso fue. Quizás cuando yo ya estaba un poquito más grande, ¿no? Porque antes yo iba donde la vecina a mirar tele. Y usted no nos movió eso. ¿Qué cosa? No, yo no tuve televisor de eso, Dine. Ah. Ni siquiera nada, Dine. Pero, ajá. No tuve nada yo. Ah, vaya. Pero yo sé que muchos recuerdos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tenemos. Lo vamos a limpiar bien. Y lo vamos a colocar en el palo de cocote. No, Mauri. Lo vamos a poner como adorno real, Mauri. No. Ah, adorno real. Adorno real bien limpito. Lo vamos a limpiar bien limpito. Y adorno real en una casa o en un corredor. No, en el palo de cocote. No, hombre. En el para que lo trajo del palo de cocote. No, no. No, no. Si este voladito es bonito, Mauri. Esto ya no hay. Ya no hay. No, ya no hay. Por eso no, no. Y cómo está por detrás. Ahí está. Qué bonito. Bien bonito. Todo esto lo voy a recuperar yo porque soy ingeniero en el sistema. Ah, en el sistema. En el sistema electrónico. Ajá. Vaya. Pero miren, mamita. Queremos decirle que por allá. ¡Halú! Que por allá, don Mauri, don Mauri, don Mauri se encontró este lindo y hermoso televisor. Y déjeme decirle que este televisor está muy chiquito. Habían unos grandes televisores con una gran cabeza atrás. Y estoy seguro. Estoy seguro. Y nadie le prestó balón. No. Nadie. Y no. Y él, no. No saben. La reliquia. Lo que en realidad me encanta. Ajá. No. Y no. El televisorcito espera. A ver, ¿cuántos siglos ha estado abandonado, Mauri? Y esto porque no es una pluma grande. Sí, este es normal. Es una pluma. Sí, es normal. Ajá. Ahí dan la pluma de que le cae a la gallina y ya la andan ellos. Entonces, pero lo que yo le quiero decir es que tal vez el televisorcito andaba diciendo ya soy, estoy en, no, modo de extinción estoy, dijo el televisor y nadie. ¿Cuántos años le sirvió? No sabemos a cuántas familias, Mauri. Ah. Ah, está el secreto. Sí, sí, no sabemos a cuántas familias le sirvió. Si lo lavamos, lo vamos con el agua. Sí, con una manguera lo vamos a lavar, lo vamos a secar. No. No, no, otro día, otro día. Sí, más tarde, más tarde. Ahorita no. Ajá, pero ya lo van a ver donde lo tengamos. Ajá, ajá. Pero lo que le quiero decir es que a ver a cuántas familias le sirvió y haber dicho el televisorcito, ay, ya estuvo que ya estoy en peligro de este idioma, no sabe qué pasó, don Mauri, la Dina Block y turulú para la casa. Y va a agarrar, va a agarrar. No, 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 yo no lo quiero que lo manche ni nada, porque cuando yo me tome mis fotos para el recuerdo, quiero con ese televisor. Sí, yo sí lo quiero, ese televisor. Ah, la foto te recuerdo. Sí, bien. Es que la gente no sabe qué hay detrás. ¿Qué hay? No. ¿Qué hay detrás? Por eso, la gente no lo sabe el frente. Ajá. ¿Qué detrás no sabe? No. No, no saben, por eso, el frente. Por eso, si el frente está bien, la parte de atrás está bien. Ah, no. No, no, si yo me tomo una foto, me arreglo bien bonita, me tomo una foto con ese televisorcito, la gente va a pensar que yo tengo un televisor de eso y que es bueno, en buenas condiciones, más no saben qué atrás no sirve. Eso, vaya, van a decir, van a decir, la Dina tiene un... ¿Vas a ver la verdad? Entonces venga, grabando. Va, 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 va. Es la gente que... Si el angelito, mire. No, porque él está a acabar, como está, mire, mire cuánto va. Ah, mire, mire, mire. Y esta, a ver, para qué servirán las baterías, quizás, vea vos, Mauro. Mire, este es para cuando le dolía el pecho, vejelo, ponía yo. Ajá, póngaselo así, como cuando le duele el pecho. Así era el... ¿Ves? Uy, ya, y lo arrancó, Mauri. No, 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 no lo toque. Y es pura madera, mire. Mire, pura maderita. Y usted quiere ponerse... Para que cuando ve... Usted... No, espérense. A muchos les trae el recuerdo. Sí, por eso lo quiero yo. Lo voy a conservar. Pero usted cree que este animalito no ha aguantado tanto sufrimiento de la época que ha aguantado solo, ha aguantado lluvia y usted lo quiere poner debajo del palo de Jocote. No, yo lo voy a tener en un... ¿Cómo se llama? En una jugueta. No, sí, en una juguetera. Pero una cosa, entonces, eso que dice usted de las fotos está tan interesante que hay gente que va a tomar una foto. Eso quiero. Pero te vamos a cobrar. De gratis, Mauri. El televisor no te está cobrando, Mauri. No se hace. Si usted es una naranja, Alicia, ya le vamos a hallar de qué año es. Ah, vaya. Será que está... Y mire qué marca era. Era... Gol... Gol Star. Gol Star. Mire, ve. Ah, esta marca era buena antes, Dina. Es que tenemos que lavarlo y limpiarlo, sí. Lo voy a lavar. Ajá, Gol Star era. ¿Dónde lo vamos aquí? No, ya lo vamos a lavar más ratito. Ya lo vamos a lavar. Pero lo que yo le quiero decir es que este bonito y hermoso televisorcito ha venido a un lugar que lo vamos a querer mucho y lo vamos a apreciar porque hay... Y no... Y Mauri... Adiós. ¿Y será que podemos conseguir una batería de carro viejita o lo que no pese? Porque pesan. Para... Y sí. Vaya, 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 vaya. Venga, entonces le digo yo. No. Vamos a hacer así, mire, Mauri. Téngame esto. Vaya, vamos a hacer así, mire, don Mauri. Vamos a ir a un lugar de mecánica. Vamos a ir a un lugar de mecánica. Vamos a comprar... A decirle que nos vendan una batería. Que sean... Aunque sea solo la seña que estén... No, las baterías son regaladas también. Ah, son regaladas. Vaya. Vamos a ir y vamos a comprar como la extensión de chuchitos. Pero mire, antes, Mauri, había unos chuchitos que se compran. Mauri, había unos chuchitos que se compran. Y hay unos que los hace el hombre. Hechizo. Hechizo. Vamos a ir a buscar unos chuchitos hechizos para cuando acomodemos el televisorcito. ¡Salud! No, hoy nos falta un tocador de los longplay. ¿Y qué es longplay? Son los famosos CDs de antes de música. Ah. Antes no los conocí. No, pero lo que le quiero decir. Cuando coloquemos ese televisorcito en un lugar donde lo pongamos, tenemos que conseguirle su batería y su conectador de chuchito. Así, vaya. Pero hoy no. Ay, ay, ay. Muchas gracias por estar nos miran. Ay, ay, ay. Puro chuchito, Liz. Ay, ay. Ay, muchas gracias, mamita, por siempre estar con nosotros. Y yo estoy siendo contenta con este televisor. El chuchito no lo voy a destruir. Me parece como va a tomar la picture con el televisorcito. Aquí pónganmelo a la de la cabeza, Mauri. Porque sí es que también hay tantos lindos recuerdos, tantos miros. Aquí, pónganmelo aquí. Algo así. Eso, qué bonito. El gol estar. El gol estar. Vayan. Salud, mamita. Cuídense. Bendiciones.